Hey, ¿qué tal estáis fanáticos de las MMA? Soy Pablo Arroyo y os vengo a traer un nuevo vídeo de nuestra saga de Dana Fichalo. Pero esta vez cambia, cambia el formato. Hasta ahora he hecho Dana Fichalo y me he centrado en un luchador. Pero en esta ocasión, en este vídeo, vamos a hablar de tres luchadores. Vamos a hablar brevemente de tres luchadores que serían grandes fichajes para las UFC. Y en este caso son tres luchadores que tenemos en España, tres grandes talentos de las MMA en España. Bien, cualquier vídeo que se relacione con un futuro de la UFC o las MMA en España sale el nombre de Dani Várez. Pero Dani Várez inauguró este listado. Ya hice un vídeo hablando sobre Dani Várez, os lo dejo por aquí en la descripción. Y bueno, está claro que en todas las quinielas sale el nombre de este luchador para un futuro de la UFC. En este caso os vengo a hablar de otros tres luchadores españoles con un futuro muy prometedor y esperemos que ligado a la UFC. En este caso vamos a empezar nuestro listado con Akoidán Duque, el PEI. Akoidán Duque, 16-2 en las MMA, es actual luchador de Bellator. Su último combate fue en Bellator, ganó, debutó con victoria en Bellator. Importantísimo, llegar a una gran liga como Bellator y arrancar con victoria. Esto te da en tu carrera un empujón claro hacia el estrellato, hacia ser un gran nombre en las MMA. Y es que entrar ganando a Bellator es importantísimo. Este luchador es peso welter, es natural de Canarias y tiene un grappling excelente, excelente. De la escuela canaria, como no, un grappling muy muy bueno en suelo, es buenísimo. Y bueno, sería un gran fichaje para Bellator en el peso welter, en el peso de, recordemos, de la pesadilla nigeriana de Kamaru Guzmán. Y sería muy muy interesante ver a este luchador fichando por la UFC. Aparte de esto, viene con seis victorias consecutivas. ¿Cómo no vamos a destacar a un luchador que lleva tantas victorias consecutivas? Y desde luego es un luchador de futuro y que sería buen fichaje, buen fichaje para las UFC. Bien, este es el primero de los tres luchadores que os quiero destacar, de los tres talentos españoles que os quiero destacar. El siguiente que os voy a destacar es un veterano de las MMA en España, como es Enox Olves. Enox Olves, el toreador, 25-10 con un nulo, es un récord bastante potente, bastante bueno. Y bueno, este luchador natural de Valencia llegaría para el peso medio. Llegaría para el peso medio, es decir, para combatir con los Adesanya, White Tacker, Paulo Costa. Este luchador es súper completo, súper completo. Tiene 11 caos y 10 submisiones. Es bueno en striking, es bueno en grappling, es un luchador súper completo en Enox Olves. El año pasado, con todo este tema de la pandemia, no pudo competir y estamos deseando que en este año compita. Y un paso más allá. Él se ha apuntado al TUF, al The Ultimate Fighter. El gran evento, el gran reality de combates que tiene la UFC, del cual se fichan a muchísimos de los peleadores. Sin duda al ganador, muy probablemente también al que pierde la final de ese The Ultimate Fighter. Y a varios luchadores que han competido y han destacado. Él está apuntado, todavía no es oficial el listado de luchadores que participarán en este The Ultimate Fighter. Pero el hecho de que ya esté ahí, le da relevancia. Porque si participa finalmente y hace un papel destacado en este The Ultimate Fighter, seguro que fichará por las UFC. Tendrá su oportunidad en las UFC. Entonces es muy interesante, sería muy interesante ver a este luchador. Ojalá que sí, ojalá que le podamos ver. Y por eso quería destacar su nombre en este listado. Y bueno, por último, vamos a hablar de Daniel Ladero. Daniel Ladero, The White Gorilla, solo tiene tres peleas oficiales en las UFC. Perdón, en las MMA, perdón. Solo tiene tres peleas en las MMA. Y me diréis muchos, joder. Entonces, con solo tres peleas oficiales, profesionales, ¿cómo le destacas en esta lista? Bueno, ha sido ocho veces campeón de Naga. Ocho veces campeón de un evento, o sea, de una asociación como el North America Grappling Association. Tiene mucha fama esta asociación y bueno, el simple hecho de ganar una vez este torneo ya te da nombre. Pero es que este luchador la ha ganado ocho veces. Ocho veces. Es espectacular. Y bueno, este luchador estaría en el peso pesado y una ventaja más de lo que llegaría, de lo que aportaría este luchador a las UFC. Bueno, en el peso pesado, el peso pesado de las UFC se destaca por esa potencia de striking. No hay luchadores durísimos con el striking. Pero sí es verdad que en la parte del grappling no hay tan buenos luchadores o no hay tantos luchadores que se destaquen en el peso pesado. En ese sentido, Daniel Ladero vendría a darle un aire fresco en ese sentido a esta división. Vendría a aportar muchísimo. Su especialidad, la guillotina, pero también una especialidad en suelo como es las llaves a las piernas, a los pies, a las extremidades inferiores. Esto es muy complicado de ver a nivel profesional. Es muy complicado porque son técnicas muy complicadas y hay que ser un verdadero maestro para saber ejecutarlas. Cualquier mínimo fallo hace que tu rival se escape y quedes indefenso ante tu rival. Y tenemos al Guay Gorila, a Daniel Ladero, como uno de los grandes especialistas que tenemos en España en esta técnica. Seguro que daría un juego espectacular a la UFC. Además, os voy a dejar en la descripción un vídeo que hizo Enrique Jimeno entrevistando a su entrenador en el que dice que le está poniendo a punto y que está listo, que está mejorando mucho su striking y está listo para darnos una gran sorpresa. Una gran sorpresa con ese striking. Si mejora el striking y con ese suelo espectacular que tiene, a este luchador lo vamos a ver en una gran liga seguro. Ojalá que sea la UFC. Y un punto más a favor de Daniel Ladero es que tiene... La UFC, mira, mucho todo el tema del marketing y el dinero. Y no hay mejor marketing en España que Daniel Ladero, el Guay Gorila. Aquí os dejo la camiseta que llevo. Es promocional de este luchador. Tiene una serie de marketing en este sentido inigualable. Espectacular. Luchador espectacular. Ocho veces campeón de nada. Marketing espectacular. Es igual a UFC. A mí me salen las cuentas. Bueno, os he querido traer el nombre de estos tres luchadores. Me gustaría que dejaseis vuestros comentarios en el vídeo. Si creéis que me he dejado algún luchador que es mejor o que para vosotros os gusta más que los tres que os he traído en este listado. Por favor, dejádmelo en los comentarios. Y si os ha gustado, dadle un pulgar arriba, compartir, suscribiros. Y aquí tenéis mi canal para mucho más contenido sobre las UFC, las MMA en general y los deportes de contacto. Saludos.